Nuevamente les damos la bienvenida queridos amigos Título de la lección Dios y el pacto Nuestro texto inicial se encuentra en Neemías capítulo 9 verso 38 y capítulo 10 verso 39 A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes y no abandonaremos la casa de nuestro Dios Parte número 1 Introducción ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de pacto? La explicación más fácil de este tipo de pacto bíblico es que es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo Es Dios quien dice, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios Más allá de esto podemos ver que se usaban pactos escritos entre otros pueblos en el mundo antiguo, a menudo entre los dirigentes y sus vasallos Estos pactos se establecían porque era beneficioso para ambas partes El dirigente cuidaba el dirigentes y el dirigentes y el dirigente cuidaba al pueblo y el pueblo le pagaba tributo Ahora en esta ocasión veremos el pacto que los israelitas renovaron con Dios en Nehemias capítulo 10 y también analizaremos información general sobre la historia y la importancia de hacer pactos en la Biblia Parte número 2 La idea del pacto Si leemos Nehemias capítulo 10 y refresca tu memoria leyendo Nehemias capítulo 9 versos 36 al 38 ¿Quiénes hacen este pacto y por qué lo hacen? Aunque sólo los líderes firmaron el documento, el texto señala claramente que el resto del pueblo se comprometió bajo imprecación y juramento a andar en la ley de Dios ¿Por qué el pacto era tan trascendente que todos deseaban celebrar un acuerdo con Dios? Para responder esta pregunta debemos volver al comienzo y entender la idea bíblica del pacto El pacto era importante porque formaba parte de la historia de Dios en su trato con la humanidad pecadora y demostraba el anhelo de Dios de relacionarse con la gente También permitía que el pueblo demostrara su deseo de ser dedicado a Dios La historia bíblica de la creación en Génesis capítulos 1 y 2 revela no sólo la creación de los primeros seres humanos sino también su relación con Dios y entre ellos también Sin embargo, también entró el pecado y les puso fin a todas esas excelentes relaciones El pecado es la antítesis de la creación ya que al contrario produce descreación o muerte, un estado de no existencia La genealogía de Adán finalmente se divide ya que Caín elige el mal y Seth acepta a Dios La genealogía de Caín culmina en Lamec, el séptimo inclusive desde Adán, quien introdujo la poligamía La violencia y la venganza del lado de Caín se yuxtaponen con el linaje fiel de Seth La genealogía de Seth también se enumera, pero el séptimo en esta línea es Enoch quien caminó con Dios y fue llevado al cielo Desgraciadamente, el mundo se dedicó a la maldad más que a Dios y llegó un momento en que el linaje de los fieles era muy pequeño y pronto no quedaría ninguna familia a través de la cual Dios pudiera cumplir su palabra al enviar a la simiente prometida para salvar a la humanidad Llegado ese momento, Dios intervino con el diluvio Sin embargo, este evento fue una descreación posterior una revocación y una destrucción de la vida y no obstante, Dios destruyó solamente lo que la humanidad ya había arruinado ¿Cómo has experimentado personalmente la realidad de la fuerza destructiva del pecado? ¿Cuál es el único poder contra el pecado y cómo nos valemos de él? Parte número 3. Los pactos en la historia Después del diluvio, Dios comenzó de nuevo ahora con Noé y la gente que vino después con ella también procuró tener una relación y la idea del pacto era fundamental para esa relación La Biblia identifica siete pactos principales que Dios hizo con la humanidad El primer pacto con Adán El segundo pacto, Noé El tercer pacto, con Abraham El cuarto pacto, Moisés y la nación israelita conocido también como pacto sinaítico o mosaico Quinto pacto, Finés Sexto pacto, David Séptimo pacto, un nuevo pacto Si leemos los siguientes pasajes ¿Qué quiere decir pacto perpetuo o pacto eterno en Génesis capítulo 9 verso 16 y capítulo 17 verso 7 Isaías capítulo 55 verso 3 y Hebreos capítulo 13 verso 20? La Biblia incorpora el término pacto perpetuo o pacto eterno 16 veces De ellos, 13 se aplican específicamente a los pactos con Abraham, Israel en el Sinaí y David Cada uno de estos pactos mencionados anteriormente, aunque únicos, llevaban implícitamente ser el pacto eterno Así como el Evangelio eterno se anuncia por primera vez en Génesis 3.15 Pero luego se revela progresivamente en toda la Biblia Lo mismo se aplica al pacto eterno Cada pacto consecutivo sirve para exponer y profundizar nuestra comprensión del pacto de amor eterno Que se revela más plenamente en el plan de salvación El nuevo pacto y el antiguo pacto, como a menudo se los distingue, contienen los mismos componentes Número 1. Santificación Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Jeremías 31.33 Comparar con Hebreos 8.10 Número 2. Reconciliación Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Jeremías capítulo 31 verso 33 Hebreos capítulo 8 verso 10 Número 3. Misión Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Jeremías 31.34 Hebreos 8.11 Número 4. Justificación Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Jeremías 31.34 Hebreos 8.12 Número 4. Estructura del pacto Los eruditos reconocen que existe una estructura típica en los pactos bíblicos Esto incluso se evidencia en los pactos hechos por los antiguos hititas Es decir, Dios se comunicó con el pueblo de una manera que, en su cultura, pudieran entender concretamente Los pactos que eran comunes en la época del antiguo Israel tenían las siguientes partes Preámbulo ¿Quién es Dios? Prólogo histórico Se define la relación anterior Cláusulas o leyes Bendiciones y maldiciones Testigos Cláusula especial o señal del pacto Por lo tanto, no es de extrañar que Dios haya utilizado algo similar para comunicarse con su pueblo en ese entonces Usó algo con lo que estaban familiarizados Por ejemplo, todo el libro de Deuteronomio está escrito en forma de pacto Porque Moisés invita al pueblo de Dios a entrar en una nueva relación pactual con su Dios Expresa el pacto de la siguiente manera Número 1 Preámbulo Deuteronomio capítulo 1, versos 1 al 5 Número 2 Prólogo histórico Deuteronomio capítulo 1, versos 6 al capítulo 4, versos 43 Número 3 Cláusulas o leyes Deuteronomio capítulo 4, versos 44 al capítulo 26, versos 19 Número 4 Bendiciones y maldiciones Deuteronomio capítulos 27 al 30 Número 5 Testigos Deuteronomio capítulo 30, versos 19 Y finalmente Número 6 Cláusula especial Deuteronomio capítulo 31, versos 9 al 13 Si leemos Josué capítulo 24, ¿Cómo se revela esta estructura del pacto en ese capítulo también? Lo mismo ocurre con la renovación del pacto hecho por Josué En primer lugar, se menciona un preámbulo, donde Dios se presenta como Jehová, Dios de Israel Luego, sigue un largo prólogo histórico, donde Josué le recuerda al pueblo lo que Dios ha hecho por él en el pasado Después de esta historia, se enumeran las cláusulas o leyes Se mencionan las bendiciones y las maldiciones Los testigos identificados Y se establece la cláusula especial Aquí también se utilizó la forma básica de un pacto Para comunicarse con Israel Y mostrarle no sólo la condición de Dios en el pasado Sino también lo que se requería de ellos Para respetar su parte del pacto Si leemos Josué capítulo 24, verso 15 ¿Qué principio encontramos aquí que podemos aplicar a nosotros hoy? Parte número 5 Promesas Si leemos Neemías capítulo 10, versos 30 al 39 ¿Cuáles son las cuatro cosas que los israelitas se comprometieron a hacer como parte del pacto renovado? El pueblo prometió lo siguiente Número 1 Nada de matrimonios mixtos Ningún matrimonio con una persona que pudiera llevarlos a la idolatría Número 2 Verdadera observancia del sábado Sin distracciones con transacciones comerciales Número 3 Cancelación de la deuda y la observancia del año sabático Para cuidar de los pobres y darles libertad Número 4 Apoyo económico para el templo Sus servicios y el personal Al llevar las primicias, los primogénitos y el diezmo Asegurando así la continuidad de la verdadera adoración Las primeras tres promesas se asocian con las relaciones interpersonales Como el matrimonio y la cancelación de la deuda Y con Dios acerca del sábado Mientras que la última se ocupa de las normas del templo El objetivo de la comunidad era demostrar que estaban comprometidos con el pacto Y por lo tanto implementarían formas prácticas de establecer su relación con Dios y con los demás Aunque no siempre observaran el pacto a la perfección Entendían que los hábitos y las prácticas correctas Influirían en el futuro Si la nación israelita habría de emprender el camino correcto Debían establecer prácticas y hábitos Que los condujeran a donde querían llegar Si querían andar cerca de Dios Entonces darle importancia al sábado Y ocuparse del templo Eran pasos importantes en esa dirección Desafortunadamente no cumplieron muy bien sus promesas Como lo demuestran los últimos capítulos de Neemías Sin embargo, incluso si no todos las cumplían Algunos sí Con la ayuda de Dios Si centramos nuestra atención en Él Podremos adquirir hábitos correctos Y seguir el buen camino Por medio del correcto ejercicio de la voluntad Puede obrarse un cambio completo en la vida Al entregar tu voluntad a Cristo Te unes al poder que está Por encima de todos los principados Y las potestades Tendrás fuerza de lo alto para sostenerte firme Y rindiéndote así constantemente a Dios Serás capacitado para vivir una vida nueva Más precisamente la vida de fe ¿Qué te impide experimentar lo que está escrito aquí? Parte número 6 El templo Si repasas Neemías capítulo 10 Verso 32 al 39 ¿Por qué los servicios del templo Eran esenciales para los israelitas? ¿Qué entendemos en esta frase? No abandonaremos la casa de nuestro Dios ¿Por qué el templo era tan importante Para la fe en su conjunto? Los israelitas se comprometieron a ocuparse del templo A pesar de que era un pequeño grupo Económicamente oprimido por los reyes Decidieron que necesitaban dar de lo poco que tenían Para que el templo no sólo sobreviviera Sino también prosperara Por lo tanto decidieron dar un tercio de ciclo Para el servicio del templo cada año En vez de sólo cuando se hacía el censo Como lo ordenaba la ley La nación vio la necesidad de ir más allá de lo requerido Además asignaron a familias específicas La responsabilidad de ofrendar leña para quemar en el altar Ya que reconocieron que sin organización La práctica disminuiría Las primicias, los primogénitos y los diezmos Y las ofrendas Eran aspectos del servicio del templo Que posibilitaban el ministerio de los sacerdotes y los levitas Una décima parte de todo Debía ir para los levitas Además Los primogénitos eran redimidos por dinero Lo que aumentaba la suma Que recibían los levitas A su vez Una décima parte del diezmo De los levitas Iba para los sacerdotes El templo constituía El pulso de la nación israelita Era tan importante para su fe Que la mayor tragedia ocurrió Cuando Nabucodonosor derribó el templo Y se llevó los objetos sagrados Cuando el templo estaba bien administrado Le daba a la nación Una vida espiritual vibrante Le indicaba al pueblo La solución definitiva Al problema del pecado Que era a través de la muerte de un cordero Cuando Jesús murió en la cruz Esa solución fue suplida Además A través del servicio anual Del día de la expiación El pueblo aprendía que En última instancia Dios tiene un plan para acabar Con todo el mal y el pecado Para siempre En otras palabras El templo servía como escenario Para revelarle al pueblo Todo el plan de salvación Las lecciones que podemos obtener Al observar los servicios del templo Son inmensas y necesarias Para darnos una idea más amplia Del carácter de Dios Y esclarecer el plan de salvación Palabra fiel y digna De ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Primera de Timoteo capítulo 1 Verso 15 ¿Cuál era la esperanza de Pablo? ¿Y cómo podemos hacer la propia también? Para estudiar y meditar Y conclusión Invitamos a leer En el libro de Elena G. de White El camino a Cristo El capítulo La consagración De las páginas 43 a la 48 El servicio del santuario terrenal Consistía en dos partes Los sacerdotes ministraban diariamente En el lugar santo Y una vez al año El sumo sacerdote Efectuaba un servicio especial De expiación en el lugar santísimo Para purificar el santuario Día tras día El pecador arrepentido Llevaba su ofrenda A la puerta del tabernáculo Y poniendo la mano Sobre la cabeza de la víctima Confesaba sus pecados Transfiriéndolos así Figurativamente De sí mismo A la víctima inocente Luego se mataba el animal Sin derramamiento de sangre Dice el apóstol No hay remisión de pecados La vida de la carne Está en la sangre La ley de Dios Quebrantada Exigía la vida Del transgresor La sangre Que representa La vida perdida Del pecador Cuya culpa Cargaba La víctima La llevaba el sacerdote Al lugar santo Y la salpicaba Ante el velo Detrás del cual Estaba el arca Que contenía la ley Que el pecador Había transgredido Mediante esta ceremonia El pecado Era transferido Figurativamente A través de la sangre Al santuario En ciertos casos La sangre No era llevada Al lugar santo Pero entonces El sacerdote Debía comer la carne Como Moisés Lo había indicado A los hijos de Aarón Al decir La dio a vosotros Para llevar la iniquidad De la congregación Ambas ceremonias Simbolizaban por igual La transferencia Del pecado Del penitente Al santuario Y tenemos Algunas preguntas Para dialogar Número uno Piensa en las promesas Que hiciste Y que no cumpliste No importa Cuán sincera Y seria Haya sido Tu intención De cumplirlas ¿Qué aprendiste De esa experiencia Que quizás Podría ayudarte A evitar Que vuelvas A cometer Un error similar? Número dos El pacto Es un establecimiento Legal De una relación Nosotros Al haber pecado Cortamos Esa relación Con Dios Pero él siempre Es fiel Con su parte Del pacto Aun cuando Nosotros no Entender la bondad Y la fidelidad De Dios Como puede acercar A la humanidad A una relación Estrecha Con él Y de este modo Ayudarnos A vivir Como Dios Quiere Número tres Piensa En cuantas veces Le has sido Infiel a Dios Y a las promesas Que tenemos Bajo el nuevo pacto ¿Por qué es Tan importante Entender El plan de salvación Y la promesa De perdón Que tenemos A causa Del sacrificio De Jesús Cuya sangre Selló El nuevo pacto Por nosotros Por eso Hoy Es un nuevo Día de oportunidad De acercarnos Más y más A Dios A través De su bendita palabra Con ayuda De su santo espíritu En nuestro Entendimiento Nos ayuda Los queridos amigos Y les invitamos A sí mismo A los que no se han Inscrito A que se inscriban En nuestro canal Hasta la próxima ocasión De su santo espíritu De su santo espíritu A la próxima ocasión De su tienda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.